Gloria al Señor, Dios bendiga a todos los hermanos. Seamos todos bienvenidos y que podamos siempre tener la expectativa de ser instruidos por Dios y bendecidos por el entendimiento de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Que el Señor también bendiga a todos los hermanos que estén en la transmisión, en los diferentes lugares. Estaban avisando también que están siempre conectados los hermanos de García Moreno. Dios los bendiga a ellos. Y así todos los hermanos en los diferentes lugares, en los países. Que Dios nos permite darnos de esa manera. Dios sabe nuestra necesidad. No solamente de reunirse, no solamente de hermanos de diferentes lugares, sino es que la fe de cada uno es necesaria. Para traer a la escena una atmósfera donde Dios pueda venir y bendecirnos. Y que yo los bendiga a todos, todos los hermanos de distintos lugares también, que me ha dado que el Señor pueda seguir bendiciendo sus vidas. Vamos a leer la escritura en el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, el capítulo 24 San Lucas, capítulo 24 Vamos a leer desde el versículo 13 Desde el versículo 13, dice así Y aquí dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus Que estaba a 60 estadios de Jerusalén E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen Y les dijo, y les dijo ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno que fue varón Profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes La sentencia de muerte y le crucificaron Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel Y ahora además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros Las que antes del día fueron al sepulcro Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles Quienes dijeron que él vive Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres han dicho Pero a él no le vieron Entonces él les dijo, oh insensatos Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía Y llegaron a la aldea donde iban E hizo como que él iba más lejos Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde Y el día ya ha declinado Entró pues a quedarse con ellos Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo parateó y les dio Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron Mas él desapareció de su vista Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino Cuando nos abría las escrituras Oramos un momento Señor Jesús Junto con nuestros hermanos Señor Queremos venir a darte gracias Gracias por ayudarnos Señor Hasta este día y reunirnos en este lugar con nuestros hermanos Gracias por ello Estamos agradecidos de verdad Señor Poder participar de esta reunión Con nuestros hermanos aquí presentes y en los diferentes lugares Señor Nuestras armas son más que bendecidas por ellos de seguro Señor Ahora queremos acercarnos a tu palabra Y suplicar Señor Que podamos ser instruidos Que podamos Señor Ser iluminados en nuestro entendimiento De una manera tan gloriosa Donde toda tiniebla Pueda salir para la escena Que podamos disfrutar Cada vez Señor que estamos en tu presencia De esta manera tan especial Señor Y de ello Podamos llevarnos recursos Para que el resto de nuestra jornada Donde sea Señor Podamos vivir Disfrutando tu presencia En el nombre de Jesucristo Señor Te pedimos ello y te agradecemos por todo Amén Dios los bendiga 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 Es una de las escrituras muy tremendas Por cuanto Ha tomado lugar El cumplimiento De todas las profecías Del antiguo testamento y ahora el enemigo ha sido derrotado. Justo en ese día tan especial de resurrección suceden estas cosas. Nos conviene mirar atentamente estas verdades porque también nos narra que era el tiempo del atardecer. Eso hablaba de que ese era el paralelo y el anhelo de Dios para obrar en su pueblo. Entonces, cuando miramos la palabra de Dios siempre debe ser vista y hay una forma de que sea real a nuestro corazón. Cuando entendemos que la Biblia es el libro de redención y nos acercamos a ella con ese entendimiento y lo miramos de la manera correcta porque parecieran muchos personajes ahí pero de la manera real solamente hay dos personajes importantes y hay un tercero que está por ahí buscando hacer guerra y pelear. La Biblia es ese libro. Si usted lo lee mirando solamente el trabajo y la obra de Dios por traer de regreso a su condición correcta a esta pareja es una pareja la Biblia. Hay muchos problemas, hay mucho trabajo del enemigo de esta mujer gloriosa. Cuando lo leemos así, entonces al mirar esta escritura nos encontramos que aquí es él, el varón tratando con su novia porque estos discípulos son aquellos que llegaron a ser parte de esa novia gloriosa ese pueblo glorioso del libro de los hechos. Entonces, la única manera de verlas y de tener el entendimiento correcto es saber lo que estamos mirando. Si usted empieza a mirar un bote pero en su pensamiento piensa que es un automóvil tal vez empieza a pensar que es un auto sin ruedas tal vez moderno, tal vez electrónico tal vez por control remoto o tal vez no va nada más a cierta altura de la autopista bueno, muchas ideas puede usted tener si es que piensa que ese bote es un automóvil. Si Por eso se requiere acercarnos a la palabra de Dios de la manera correcta. Cuando miramos en la palabra de Dios estas cosas nos damos cuenta que desde el principio el plan de Dios era tener una pared siempre ha sido eso y eso es lo que el enemigo atacó entonces para nosotros entender lo que Dios nos envió es necesario que lo miremos de la manera correcta entonces cuando lo miramos de esta manera correcta podemos ver como es que era esta pareja siempre él él no había sido engañado ella había sido engañada si ella había sido seducida ella estaba en una condición no correcta él siempre estuvo correcto en cada tipo toda la Biblia solo es esta pareja si y el ataque a esa relación nada más parecen muchos personajes pero así no se va a abrir el libro la única manera de que se vea y pueda verlo es mirar de lo que se trata es Jesucristo y su novia que esa unión que empezó allá del primer Adán y su novia fue rota si vino la caída pero Dios empezó a trabajar hasta que al final en Apocalipsis aparece de regreso el Cordero y su novia entrando a un hogar eterno entonces hay datos que nosotros sabemos cuando Dios creó a esa pareja los colocó en un mundo de poder de dominio de autoridad imagen y semejanza de Dios los colocó en un mundo muy alto sobre todo el resto de la creación pero cuando tomó lugar a la caída se degradó tanto esta condición se degradó tanto esta realidad bueno que es el mundo que nosotros tenemos este no es el mundo del real hombre que Dios creó si esto no es el mundo conforme a la voluntad de Dios el que ahora en el que ahora hemos caído este es el mundo Jesús mismo dijo el príncipe de este mundo dijo no piensen que soy yo dijo Jesús dijo el príncipe de este mundo es Satanás si aquí la gente está operando el plan y la voluntad de Satanás no el de Dios pero el de Dios es por su palabra entonces de tiempo en tiempo cuando Dios tomó a Israel era para mostrar las cosas que son las que necesitamos nosotros en este día hemos llegado a este día a este tiempo y se requiere mucho interés en el mundo individual en el mundo personal suyo de esta realidad porque hemos llegado a un punto donde las cosas generales siendo muy buenas nos llevan hasta cierto nivel pero entramos a un punto donde todo donde ella es muy personal muy individual si y como veíamos ayer es ser sincero y examinar de la manera que nosotros vemos la creación si usted le preguntara a la planta si se pone triste cuando hay cuando estén sus raíces en la tierra y hay sol y hay humedad pobrecita la planta debe estar sufriendo no ese es su mundo si usted lo saca afuera de la tierra es otra es otra cosa porque Dios está mostrando que él creó toda su creación unos dependen de otra una parte de su creación depende de otra parte si él creó trajo a escena la vida botánica pero depende de la tierra trajo a escena la vida animal pero depende de árboles o depende de semillas de ciertas cosas y a cada uno le entregó un hábitat un mundo en el cual moverse y se da cuenta que no ha encontrado usted una palomita buscando seguirlo allá al pez adentro a la profundidad del mar y sufriendo por eso no ha encontrado eso no ha encontrado a la oveja desesperada y buscando hacer esconderse para cazar por ahí tal vez una paloma para comer no simplemente viven felices en su mundo que Dios los asignó disfruta el pasco disfruta su alfalfa no los encuentra llorando y lamentando por ello si como los becerritos mientras tengan su buen paso y todo por el estilo ellos disfrutan el hábitat que Dios las ha entregado y si nosotros somos sinceros el cristiano no ha sido este hábito en el que hoy vivimos bajo el deseo de los ojos el deseo de la carne y la gloria de la vida esto no es el plan de Dios no hemos sido creados para eso debiéramos estar tan descontentos tan desesperados es como que la palomita por momentos nomás sale saca su piquito a respirar está en el mar ahogándose si y no va a estar satisfecha ahí está anhelando como salir está haciendo todo su fuerza para salir de esa condición porque no es el hábitat que Dios le dio cuando una parte cuando algo de la creación de Dios se sale de su hábitat se gana problemas si no ha sido hecho se da cuenta el venado para el mar y cuando el venado se sale del del hábitat que Dios le dio que es la tierra se sale al mar va a tener problemas y va porque el va a pensar que puede nadar como el pez no puede porque no es su hábitat cuando nosotros cuando nosotros entendemos estas cosas entonces recién hallamos la respuesta de porque tenemos tantos problemas porque Job dijo el hombre nacido de mujer por cuanto no es el plan de Dios así pero el hombre nacido de mujer primero corto de días la muerte es inevitable lo siguiente hastiado de sin sabores entonces cualquier problema cualquier situación todo problema toda situación adversa que viene diariamente a nosotros es por causa de que no estamos operando en nuestro hábitat si no estamos operando en nuestro hábitat cuando el venado está en su hábitat pues si el difícil va a estar quejándose o con problemas no si se da cuenta cuando al águila le ponen en la jaula como se destroza se golpea pero cuando lo sacan afuera a su hábitat él disfruta abre las alas se da cuenta porque ha sido creado Dios Dios pensó en su creación cuando él diseñó cuando él diseñó a león él no solo lo creó sino primero buscó un lugar donde va a colocar lo que iba a traer a escena diseñó todo y luego buscó donde va a colocar lo que va a traer a escena por eso primero colocó el mundo del mar el mundo de la tierra el mundo de valles el mundo de montañas y todo por el estilo entonces mientras ellos se mantienen en el hábitat que Dios les dio les va bien les va bien entonces cuando nosotros encontramos el ser humano tiene problemas en su conducta en su carácter en su naturaleza en sus gustos en sus deseos en su salud entonces la única forma de tener problemas mira la creación la única forma de que tendría problemas si una palomita empieza a volar arriba no va a tener ningún problema si pero cuando tendría problemas cuando deseara no volar allá sino deseara volar dentro de la tierra tal vez se golpearía su cabecita contra las rocas y por ahí no hay forma de entrar no ha sido y diría pero por qué si yo quiero ir ahí porque Dios no me deja Dios le ha dado un mundo y se da cuenta que ellos no se hacen problemas disfrutan el hábitat que Dios les dio y les va bien pero el hombre está en problemas seriamente que son terribles y que son irreversibles no puede solucionar sus iras sus celos sus enojos no puede solucionar su odio su rencor todas esas cosas que ha tomado lugar a tal punto que va a terminar esto va a terminar en Armagedón va a terminar en esa gran guerra matándose unos a otros es como que usted lo viera a leones haciendo planes para destruirse unos leones a otros leones las ovejas buscando destruirse ovejas se da cuenta que cada especie tiene algo que busca su especie y se unen para ciertas cosas y cuando están en peligro se defienden los unos a los otros pero el ser humano más bien va a destruirse se ha venido destruyendo destruyendo degradando y todo lo que hace es para destruir desde el hogar pequeño niño la pequeña niña si papá mamá le permiten cosas que son para su destrucción vestimenta errada modas erradas carácter errado toda cosa para destruir solo colaboramos con la destrucción la destrucción de la moral la destrucción del buen del buen carácter si de la buena conducta del buen deseo de la actitud correcta entonces empieza a destruirse y empezamos y empieza a entrar dentro de la persona aquello que lo va a destruir si y todo eso viene por orgullo para salir de nuestro hábitat hay un requisito orgullo porque nos damos cuenta que un día salió del hábitat que Dios le había dado a Lucero y arruinó su su mundo y terminó siendo un diablo llegó a ser el diablo que lo sacó orgullo eso lo sacó y cuando eso entra a la persona el orgullo le hace verse a la persona lo máximo le hace pensar que eres lo máximo y eres vivísimo no hay como él o como ella es triste cuando una persona entra en esa condición se rompe su relación con Dios se detiene completamente la posibilidad de que Dios trabaje en su vida entra de ahí adelante a un problema a otro problema a una degradación tras degradación tras degradación se da cuenta cuando el hombre dijo quiero yo gobernar el mundo nació eso en el deseo de Nabucodonosor no estoy contento de tener mi pequeño reino quiero tener dominio al mundo entero y se le subió eso a su corazón y fue y lo logró una vez que lo logró entonces empezó el fin de este mundo en sus cuatro etapas porque él sembró una semilla una simiente que después de eso lo que él sembró va a cosechar porque él dijo quiero dominar al hombre eso sembrate un día un día vino los medopersas dijeron quiero dominar también al que había sembrado el deseo de dominar ahora un día va a venir otro y lo van a dominar y los medopersas sembraron eso pero esa semilla sigue creciendo vino Alejandro Magno dijo yo también quiero gobernar y los hizo pedazos a los a los medopersas para poder entrar al reino y esa semilla siguió creciendo los romanos dijeron se da cuenta no entendieron la consecuencia de sembrar esa semilla de dejar que corra por dentro de ellos esa semilla de dominio de poder de autoridad de gobernar al hombre la máxima creación el hombre no fue creado para ser gobernado por el hombre por eso Dios dijo cuando pongan rey deja que el rey primero saque una copia de la palabra de Dios y todos los días de su vida lea en ella para que no se ensobervezca sobre sus hermanos si y cada vez que el hombre esa semilla avanza se da cuenta que se volvía más difícil que Dios trate Dios trató con el primero con los medopersas trató ya no pudo tratar con el imperio griego ya ya no pudo tratar con los romanos y cada vez mientras el deseo de dominio crece la degradación la riqueza todas las cosas que Dios colocó gloriosas en el ser humano empiezan a degradarse su moral su buena conducta su actitud respetuosa todo eso a tal punto que de oro se ha degradado a hierro y barro y de esa manera va a traer a ese su extinción y eso es irreversible es irreversible por eso ellos anuncian y mira Rusia se mueve su arsenal y Estados Unidos mueve y todo lo demás si ya sabemos eso es irreversible van a encontrarse uno de estos 10 y se acabó todo pero hay promesas aparte de esas Dios no abandonó su creación si que pasaría que el venadito ve esté ahogando si va alguien a querer ayudarlo y empieza a ganarlo y en vez de dejarse ayudar lo agarra a cornazos lo patea al que lo está ayudando y quítate y deja a mi no te metas aquí yo estoy contento y feliz aquí y ahogándose se da cuenta así Dios nos vio en esa condición ahogándose cada vez muriendo cada vez caiendo más Dios viene y nos suelta su palabra y en vez de eso tenemos una mala actitud que se puede hacer pero esas son semillas que se sembraron y esas semillas siguen creciendo creciendo es una plaga por todo lado porque quiere tener dominio el hombre ya no quiere ver que la palabra de Dios sea lo que gobierna su hogar no 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 ahora él porque Pablo enseñaba eso Pablo decía el hombre es cabeza del hogar pero cabeza del hombre es Cristo no sin Cristo yo quiero tener dominio parece no parece malo eso pero encontramos ese tipo de unción que lo va a visitar a usted lo va a visitar acá de hermano acá de hermana para que usted salga de su posición pero usted debe amar y luchar y aferrarse y anhelar y desear porque la a operar como la palabra de Dios declara sí porque a veces vemos no no hay ese deseo de regresar a lo que la palabra de Dios señala que es nuestro hábitat como es que el varón debiera tomar la responsabilidad de traer a Isena a Cristo en su hogar él debería luchar por eso él debería entender que ese es su objetivo porque Pablo enseñó que esa es la forma para regresar allá como es que él debe ser tan valiente para traer a Cristo a su vida y luego buscar que eso avance una sombra sembrar esa semilla en su corazón y luego esa semilla va a ir en su esposa va a ir en sus hijos porque Nabucodonosor sembró una semilla la semilla de también ser el señor ser el amo tomar control tomar dominio no quieren a buenas pues los matan si no se dejan dominar y de esa manera empezaron los reinos de esta tierra el tiempo de los gentiles que solamente fueron cuatro etapas entonces cada uno debiera asumir esa responsabilidad usted va a ser visitado por espíritus como varón como esposo va a ser visitado por esos espíritus para que no crea lo que la palabra de Dios declara para que no acepte la posición que la palabra de Dios dice que usted debe tomar si y a veces vemos que la hermana avanza más usted es consciente y no le remuerde la conciencia y no puede ver la luz roja destellando si uno debe ser la única manera de que uno avance la única manera solo hay un requisito para que uno ya no pueda avanzar orgullo orgullo porque Dios mira de lejos al altivo pero da gracia a lo humilde como madre debiera anhelarse a la maestra de sus hijos pero si ve que los hijos empiezan a conocer más que la mamá ella debiera también entrar en desesperación si y el joven debiera ser debiera mirar la palabra de Dios lo que declara de él el ejemplo de toda la grey en conducta en amor a Dios y su palabra en fe en palabra en pureza la palabra de Dios señala la posición para cada uno hemos llegado a un punto donde la palabra de Dios ha ido limpiándonos ha ido golpeando y destrozando tal vez grandes montañas de peso que el diablo ha puesto en nuestro mundo de nuestra fe ha ido liberándonos para ahora estar un poco livianos y asumir el reto y el desafío para entrar a operar en el mundo de la fe porque el mundo de la fe es muy glorioso es de ese tema lo que queremos hablar porque eso es lo que Jesús está hablando entonces al mirar nosotros estas escrituras aquí en el evangelio de San Lucas que leímos nos damos cuenta que Jesús vino el varón el que el que no ha caído pero cuando usted lee Filipenses él miró la condición de su pueblo y se hizo hombre y se humilló a lo sumo para lograr libertarnos a nosotros para lograr libertar a su novia aquellos que él sabía que no iban a estar satisfechos fuera de su hábitat fuera del hábitat que Dios les ha dado fuera de su tierra fuera de su herencia se da cuenta que usted si saca al pez fuera no tiene que ni golpearlo no tiene que torturarlo al pez solo sáquelo de su hábitat sáquelo del agua nada más y hágalo caricias y trátenlo bonito de nada sirve fuera de su hábitat va a morir así es Satanás lo sabe por eso toda la táctica del trabajo de Satanás es sacar al cliente fuera de su hábitat Dios le ha dado un hábitat a sus hijos a su máxima creación y la Biblia contundentemente lo declara y cuando usted ve problemas y tanta cosa que usted se gane simplemente la respuesta es que estamos fuera de nuestro hábitat el pez es ahí y su pobre aletita se llenó de tierra y ya no puede respirar y se ahoga todo el problema es porque está fuera de su hábitat no es diferente que tal vez en su propio hábitat pueden atacar los otros peces y todo por el estilo si pero cuando él es sacado no tienen que castigarlo no tienen que golpearlo no empieza una condición desesperante para él así es cuando el creyente se da cuenta piénselo el creyente no le falta el pan de cada día no le falta ropa tiene una casa donde vivir tal vez tiene un buen trabajo un buen salario y no puede ser un buen cristiano algo está mal no le están persiguiendo como los dos mil años si no le están prohibiendo la biblia no le están prohibiendo que tenga su relación personal con el mensaje y que sea tan débil esa relación con Dios ¿se da cuenta que el pez desespera por su hábitat? el venado cuando cae tal vez en una laguna algo desesperaría anhelaría desataría todo por regresar a su mundo ¿si? porque ellos han estado en un mundo y luego al pasar a otro mundo empiezan a desesperarse el problema y con nosotros es que nosotros no hemos vivido de una manera directa en un mundo fuera de este que tenemos en el mundo que estuvo Adán antes de caer hemos nacido aquí en este mundo de esclavitud entonces hay un trabajo para nosotros al venado no tiene que decirle hoy ¿si? salte del agua no entres al mar no el sabe el peligro que hay al pez no tiene que decirle uy no no vais a venir por si acaso no te vais a salir del mar no vais a ir arriba a la montaña no lo hagas el no lo va a hacer ¿si? también empieza a ver y a sentir que el agua ya es y tiene poca presión pues el regresa el problema con nosotros que ya estamos en esa condición caída hemos nacido ahí en esclavitud es lo mismo como Israel nacieron ellos en Egipto nunca habían estado fuera de Egipto nunca habían estado en la tierra de Abraham de Isaac de Jacob solo oían de ellos y se da cuenta que para salir había poderes que no los iban a dejar salir o tenían esclavos y se acostumbraron a esa vida de esclavos no era vida sobrevivían nada más pero se acostumbraron se acostumbraron a ser esclavos a trabajar para el faraón a vivir y a gastar su vida para el faraón y sus logros y a recibir azotes y solo migajas de los egipcios años y años y se acostumbraron ¿sabe qué pasó? Dios tuvo que enviar y permitir dijo que haya un faraón que conozca de José entonces ese faraón empezó a afligirlos de tal manera que entraron en desesperación los llevó a una condición desesperante tal vez veían sus pequeñas violadas sus niños matados sus ancianos por ahí hechos pedazos o cualquier a la hora que ellos se les antojaban mataban al que querían y nadie podía decir nada entonces empezaron en su desesperación tal vez ir a buscar las promesas de Dios y cuando leyeron se dieron cuenta ellos son un pueblo con promesa y cuando entendieron que hay una promesa empezaron a clamar por esa promesa y Dios vino y trajo respuesta eso es lo que va a pasar en la gran tribulación porque mucha gente tiene todos los beneficios tiene todas las cosas tiene toda la realidad para vivir una vida cristiana que jamás se ha visto pero como no la pasan mal entonces tienen que entrar al mundo donde el faraón que no conoce a José lo cual es la gran tribulación si hay gente que va a entrar ahí va a haber gente que va a entrar ahí cual es la diferencia en el creyente el entra al mundo de la fe a esa dimensión alta a esa dimensión para el cual el hombre fue creado la diferencia del pueblo que se va en el rapto es un pueblo que como Daniel empieza a entender algo está mal tal vez primero es un poco borroso pero luego va la palabra de Dios y la palabra de Dios empieza a darle entendimiento y toma una decisión busca una realidad mejor para él empieza a examinarse como puedo yo pensar o puedo sentir que la vida cristiana es difícil eso significa que estoy en algo para lo cual no he sido creado y como puedo sentirme bien y pensar y agradarme más de las cosas de esta tierra como puede ser no hay ningún ningún animal usted sáquelo de su hábitat al resto de la creación van a perecer dejen que se inunde un plantillo de cualquier árbol tal vez dos o tres días soporta pero póngale unos veinte días ahí inundados en agua si necesitan agua pero no de esa manera los peces van a disfrutar eso porque es su hábitat tal vez los peces van a salir van a empezar por los árboles por ahí a nadar por ese huerto pero las plantas no es su hábitat van a perecer se ponen amarillas débiles se mueren se pudren sus raíces entonces es lo mismo con nosotros cuando nosotros nos damos cuenta que la realidad de nuestra vida cristiana no avanza dentro de nosotros eso usted tiene hermano hemos llegado a un punto donde el creyente va a ser un científico espiritual de su propia vida va a empezar a examinar su mundo interior como él toma la vida cristiana la seriedad el respeto que hay dentro de él para la palabra de Dios o no lo hay uno debe ser sincero dentro de él ve como considera la palabra de Dios como considera el compañerismo como considera ver a cada hermano en los diferentes lugares como considera ver la palabra de Dios avanzando que pasa con él debe haber un interés individual recuerde si usted no se interesa nadie puede ayudarlos ahí porque hay cosas que podemos mirar que tal vez usted está mal tal vez su vestido o algo le pueden decir o alguna actitud pero tampoco los hermanos pueden ver el mundo de su pensar no pueden ver el mundo de su desear pero usted si usted si no es excusa usted si lo puede ver usted si lo sabe usted se entiende lo que pasa dentro de usted entonces es ahí donde va a marcarse la diferencia porque todas las cosas sobrenaturales que la Biblia habla de esa novia gloriosa claro no va a ser magia que si por así va a tomar lugar porque nos damos cuenta aquí estas profecías más grandes hablaba del Mesías hablaba del golpe a la serpiente allá en Génesis 3 profetas lo recordaron al pueblo sermones tras sermones pero un día empezó a tomar cumplimiento se ensañó el enemigo con Jesucristo lo llevó a la tumba pero él se levantó el mundo visible no lo entiende lo que ha pasado pero el diablo si sabe lo que ha pasado ahora pero el ser humano no puede captar no puede percibir es un día de victoria ese día es un día de la derrota del enemigo es un día de resurrección es un día de poder vivificador es un día donde la palabra de Dios se ha levantado en gloria y como y como y como están los cristianos dice la biblia el versículo 13 que leímos de Lucas 24 aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada de Maús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos a los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y le dijo que prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y porque estáis tristes que contradicción si alguien debería captar si alguien debería captar lo que ha pasado eran ellos porque ellos son escuche ellos son ellos son la pareja de él ellos son esa pareja ellos son esa mujer ellos son aquellos por lo cual este varón ha venido luchando ha venido trabajando para regresarlo todo toda su lucha su trabajo ha sido a favor de ella él acaba de lograr la victoria más grande para ella para esta novia y como está triste discutiendo por tantas cosas por eso se da cuenta que la palabra de Dios el poco interés que le hemos puesto porque no es como debe ser aunque nos parezca estamos interesadísimos si el poco interés que hemos puesto la palabra de Dios como ha traído un efecto una realidad ya no estamos averiguando que han dicho de mi que han dicho de ti que han dicho no no sabemos que esas cosas no edifican y no queremos dejar que pase cosas que no edifican no queremos que nadie no queremos hacer hacer correr cosas que destruyen cosas que no edifican muchas cosas han tomado lugar vemos el pueblo de Dios avanzando por eso es fácil captar entonces estas cosas aquí este es el día donde el creyente no entiende y eso es para mostrar la Biblia es un libro de historia es un libro de profecía en ese día de victoria en el tiempo del fin también el pueblo de Dios iba a estar en una condición no alegre no contento porque no entiende lo que está pasando no entiende lo que significa el abrir de siete sellos no entiende lo que dijo el anciano el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir los siete sellos y cuando los siete sellos fueron abiertos hermanos aún la gente todavía no entiende lo que es el abrir de los siete sellos y si entendemos algo nosotros aún no lo entendemos como lo debemos entender todavía porque la Biblia empieza a mostrar cuando el pueblo realmente ve que el cordero toma el libro y va a abrir sus siete sellos empieza a mostrar el efecto todo en el cielo todo en la tierra toda la creación empezó a dar alabanza honra gloria al cordero aleluya ¿qué es? ella entiende la novia Juan entiende ahora se ha acabado se ha acabado todo el problema ahora hay alguien que lo va a regresar a su hábitat allá el esclavo regresaba a su familia regresaba a su tierra eso es el pez volviendo al agua si tal vez le daban por ahí un poquito de lodo nada más que se mueva un poquito de arena húmeda nada más oh hermano que tremendo cuando lo regresen al agua al pez ¿se da cuenta? es lo mismo cuando el creyente regresa a su hábitat al hábitat que Dios lo ha dado si usted vigila cada creación que Dios ha hecho ha colocado un hábitat para ellos y si Dios creó a su hijo ¿no? él no puede haber colocado ¿se da cuenta? a su hijo fuera de su hábitat antes de crear su hijo él él creó el lugar para demorada para él el lugar donde ellos pueden vivir donde ellos pueden disfrutar y ese es el mundo de la fe ese es el mundo de la fe ahí es donde su hábitat porque fe es revelación sobre esta roca edificaré mi iglesia entonces el mundo de la fe el creyente no ha nacido ahí hemos nacido fuera de ese mundo hemos nacido en la esfera del mundo de los sentidos en el mundo del ver del oír del gustar del oler en el mundo del imaginar razonar afecto y todo ese mundo pero en el mundo hay uno que si vino aquí y nació en ese mundo de la fe ese es Jesucristo y el vino no por el vino por rescatarnos a nosotros si entonces hay alguien que no ha vivido esclavo y cuando el entró por su propia voluntad a este mundo dice a la condición de hombre puede leer Filipenses 2 versículo 5 Filipenses 2 5 o de 2 4 dice no mirando no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros ¿por qué? porque así es la única manera de operar las cosas haya pues en vosotros este sentir que también que hubo también en Cristo Jesús dice el cual el siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse o quedarse ahí en esa condición sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y cuando estuvo en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿se da cuenta? entonces cuando él entró al mundo de los humanos él empezó a humillarse a todo hasta la muerte se humilló ¿se da cuenta en qué estaba la victoria? en humillación ¿en qué está la caída? en orgullo en soberbia y cuando 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 Satanás sobra en la gente él viene a alimentar desde pequeños alimentar eso alimentar alimentar la soberbia y que sea un un punto muy importante en nosotros entonces cuando por eso se da cuenta que Dios viene a ver vamos a evaluarte cómo va tu humildad y tal vez permite por ahí alguien que lo critique no puede soportar por eso hermano cuando entendemos usted no se olvide no puede salir a libertad con lo que el amo lo ha dado nada de lo que el amo ha dado podemos sacar hacia nuestra libertad si nada y una de las cosas que él tiene y no puede dar otra cosa porque él no puede dar lo que no tiene orgullo entonces cuando Jesús vino él empinó y se humilló pero aquí somos entrenados por espíritus desde pequeños para que ese orgullo esa soberbia pues sea un habitante legal aparentemente de nuestra vida en cada momento sale uno cuando las cosas no son convenientes a uno o al parecer de uno si pero Jesús vino y operó en humildad cuando entró en la condición de hombre entró a operar en humillación y eso dice por eso por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo se cuenta se despojó de todo se despojó se despojó vino a esta condición se humilló azotado escupido se humilló se humilló porque no podía si tiene que ir a la cárcel a la cárcel porque no podía evitarlo él podía tiene que ser azotado está bien porque no podía evitarlo él podía tienes que ir a la muerte no podía evitarlo pero él entendía la gloria que hay en la humillación y no lo hizo por él dice por eso Pablo dice no hay que pensar en nosotros cada uno debe pensar en los demás así como él no pensó en sí mismo más bien se despojó de toda su gloria de todo su poder y vino en la condición de hombre todo lo hizo por nosotros cuando él hizo esas cosas cuando él se levanta victorioso ha logrado ya por nosotros para nosotros un acceso ha logrado para el pueblo para su novio un acceso de regreso allá el acceso ya está allá el precio ya fue pagado la victoria ya está hecha se levantó el domingo y cuando se levanta después que se levanta observe cómo él va va a empezar a tratar con su novia con su pareja con su pueblo cuando él ya se levanta victorioso ahora cómo empieza a tratar porque ella no entiende están discutiendo están tristes se le acerca y le dice ¿por qué estáis tristes? sí recuerde que eso nada más lo podía hacer alguien que no era esclavo pero se despojó para participar de lo mismo que en la condición en la que estaba su pueblo y pagar el precio por ellos entonces Jesús era el que vivía en el mundo de la fe ese es el mundo correcto porque fuimos creados para vivir por fe y cuando fuimos arrancados del mundo de la fe entonces todo lo glorioso que el ser humano tenía se le ha sustituido por algo pequeño el ver que tenía en el mundo de la fe se le sustituyó por otro ver que apenas podemos ver tal vez a 50 metros a 20 metros hay otro ver el oír hay otro oír el entender hay otro entender el pensar hay otro pensar el desear hay otro desear pero fuimos arrancados de ahí y de esa manera y de esa manera Satanás busca que nosotros aceptemos todo el trabajo de Satanás es que aceptemos lo que las condiciones lo que sus ojos dicen lo que su entendimiento entiende quiere que aceptemos entonces muchos de nosotros nos atamos fuera del plan de Dios fuera de la palabra de Dios nos atamos a lo que los sentidos nos declaran y por eso no puede Dios seguir tratando con nosotros porque muchos Dios puede permitir y tal vez nos encuentra Dios muchos en una condición de escasez económica rápidamente ellos pueden aceptar la fe pero Satanás les bombardeará y les dirá nada más ustedes nada más pueden hacer porque no tienen dinero porque no pueden hacer esto porque no pueden hacer otro porque no pueden hacer otro ¿si? al otro puede tener una economía buena y les dirá pero tú no puedes porque tienes este negocio aquí y esta reunión aquí y esto aquí y esto aquí el uno no tiene tiempo el otro no tiene dinero la cosa que ambos atados por circunstancias ambos atados ve usted por condiciones de lo que sus sentidos los declaran y si nosotros aceptamos eso poco Dios puede hacer con nosotros pero nosotros debemos entender Dios no lo va si Dios quiere obrar con nosotros y Dios nos llamó y quiere trabajar con nosotros su plan de redención y hacer de nosotros su pueblo a Dios no lo ata no lo limita la economía no lo limita nada de ninguna circunstancia si él quiere hacer de usted ¿si? y ahora ¿cómo nosotros vamos a liberarnos de ello? eso es donde la palabra de Dios entra en escena porque fe ve otras cosas ¿se acuerda cuando Dios empezó a tratar con el hermano Branca hermano Branca dijo pero si yo no tengo educación ¿se da cuenta que no fue un estorbo solo de su educación? le dijo pero no tengo dinero tampoco eso fue un estorbo y él viajaba casi todos los días en avión en esos días que el pasaje de avión puede ser a 10 veces más que hoy hoy hay competencia hay vuelo por todo lado si si hoy tal vez un pasaje cuesta 500 800 dólares allá tal vez 8000 dólares 9000 dólares un solo pasaje si sacando el cambio o el precio o la condición económica de allá era muy caro o no era comprar antes un carro ¿cuánto costaba? ¿quién podía comprar? ¿se da cuenta que hoy hay más facilidades? ¿si? ¿hoy hay más acceso? entonces porque entró a la competencia y no fue un estorbo ¿por qué? porque hermano Branca fue llevado ¿si? a ese mundo de la fe a ese mundo donde no cuestione el plan de Dios porque nosotros cuestionamos el plan de Dios rápidamente cuando a veces leemos la palabra de Dios vamos a decir usted se encuentra y lee la escritura donde dice ve come libro y profetiza pueblos, tribus, lenguas y naciones automáticamente viene y le dice pero no vayas a pensar que eso eres tú o si no mira tu economía antes saca la cuenta cuántos dólares te queda ah si no, no, no esto esto no y uno comete el error de rechazar escritura sin darse cuenta sin darse cuenta empieza a hablar de la iglesia gloriosa pero no vayas a pensar que eres tú porque mira si no revisas tus pensamientos no es puro si no revisas tu deseo no es puro y uno si no ha de ser otro que Dios va a hacer eso ¿si? ¿por qué? porque uno rápidamente quiere juzgar el cristianismo por la esfera de sus sentidos por la esfera del razonamiento por la esfera de que sus ojos declaran no, los recursos que no hay si Dios quiere hacer algo no hay dinero que lo ate a él no hay matemáticas no hay física o química que sea indispensable para Dios poder usar a cualquiera de sus hijos no hay educación que lo ate a él por eso cuando él vino a la tierra se da cuenta él no tomó porque hubiese nosotros diríamos hoy no pues tomó allá a a a pero no la Biblia dice que él tomó allá pescadores gente del vulgo y era difícil también para ellos le dijo prediquen en Jerusalén en Samaria y hasta lo último de la tierra se miraban entre ellos nosotros eso eso ¿cómo vamos a viajar? si viajar en esos barcos solamente los millonarios y no tenemos el pescadito que pegamos no nos alcanza para eso ¿se da cuenta? entonces Jesús empezó a trabajar con ellos para jalarlos del mundo de los sentidos al mundo de la fe Jesús empezó a trabajar de esa manera observe aquí en el evangelio de San Mateo capítulo 14 Jesús está predicando casi ve muchas horas y empieza a atardecerse mucha gente vino al culto observe mucha gente vino al culto vino al iglesia bueno iglesia tal vez allá de árboles de piedras lo que sea de rocas y estuvieron y dice Jesús estaba predicando dice la Biblia el versículo 14 y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos estando los que de ellos estaban enfermos y empezó a predicar empezó a ministrar su don para ellos y luego dice cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos los discípulos vinieron y diciéndole el lugar es desierto empezaron mira los sentidos se cuenta estaban bien entrenados rápido sacaban cuenta era muy si señora espera espera ves que hora es el lugar es desierto estamos en un desierto que más y la hora ya es pasada pues despide la multitud para que vayan por las aldeas y compran de comer no han tomado desayuno tal vez otros están sin almuerzo y viene la hora de la cena señor nosotros somos buenos y no queremos ver que estén de hambre despídelos que se vayan a buscar que comer observe es el pensar y eso es normal así pensaríamos además quien va a pensar invitar pues hay quien le invitamos a comer tal vez 10 mil 8 mil personas jesús les dijo no tienen necesidad de irse dadles vosotros de comer ahora escuche esto ellos podían darle de comer porque al tener la palabra de dios con ellos el cual era jesús al tener jesús con ellos al tener la palabra adiós con ellos no solo podían dar de comer a la gente de ese culto ellos podían solucionar el problema del mundo entero porque tenían con ellos poder ilimitado tenían poder tenían recursos que nadie más los podía tener pero que les ata los sentidos miran uy la hora el lugar es desierto no han comido despídeles que se vayan yo digo no tienen que irse ustedes deben de comer yo yo si yo no tengo dinero hermano tú tienes que viajar yo hermano tienes que ir por allá porque hay algo escuche estas cosas dios coloca en usted el deseo de moverse a veces si porque no es hermano vete allá no porque es personal dios trata con la persona cuando usted ve que adentro de usted coloca un deseo oye yo quiero ir a visitar a ese hermano no lo apague porque cuando dios coloca el querer también coloca el hacer no apagues observe aquí hay un sentir por los apóstoles que no estén de hambre hay un sentir porque una vez que uno tiene a Cristo el sentir mejora pensamos en los demás y aquí los discípulos están pensando en los demás están pensando en su prójimo aquí los discípulos tienen un buen deseo les preocupa que no estén de hambre y eso es suficiente poder cuando dentro de usted hay un deseo ellos no puede ser están de hambre y así no puede ser tal vez lo miraban algunos y no hay tal vez ni agua no hay ni por ahí una tiendita para ir a comprar agua o una galleta no hay nada es el desierto y el culto no ha sido programado simplemente la gente se enteraron y llegó y llegaron y él salió dijo está bien hagamos culto y cuando vino en ellos ese pensamiento uy y ahora y es tarde como se van a ir y va a anochecer y no han venido en carros tal vez no tienen algunos un pequeño burro por ahí tal vez había mujercitas había tal vez niños y los discípulos ahora en su compañerismo con Jesús empezaron a pensar en las necesidades de los hermanos porque la palabra de Dios por eso cuando leímos aquí Pablo ahí en Filipinas dice el sentir que estuvo en Cristo está en nosotros no piense cada uno dice no mire en lo suyo propio sino en lo de los demás eso es una realidad gloriosa porque cuando usted empieza a pensar en los demás que los demás puede pasarla difícil y todo por el estilo usted automáticamente ya debe entender la necesidad de la gente y los problemas de la gente no es por dinero no es por esto usted lo puede de repente claro puede que esté necesitado dinero pero eso no va a solucionar su vida puede que le falte ropa pero eso no lo va a solucionar porque una vez que están fuera de su hábitat que Dios les dio si usted le ayuda en ese problema pues va a venir otro y otro siempre tal vez usted le echó unas tres gotitas de agua al pez si seguro le ha ido un poquito pero el tiempo sigue pasando y su necesidad sigue pero si hay algo que soluciona su problema si hay algo que realmente tiene suficiente capacidad para cambiar su condición de cualquier persona ese es Jesucristo si lo puede hacer definitivamente si ahora están contentos los discípulos que la gente escuche la palabra de Dios pero luego les preocupa empiezan a pensar en ellos y cuando ellos pensaron le dijo es tan poderoso que piense en la necesidad de otros porque cuando piensas en la necesidad de alguien los recursos ya están decretados que deben venir a escena dijo no tiene necesidad de irse el problema de nosotros por eso cuando predicamos el plan de redención el plan de regreso el plan de la victoria es Dios y su pueblo si cuando usted empieza a pensar en la necesidad del pueblo Dios que uno usted empieza necesita oye ese culto necesita alguien que lo anime pues voy allá mira mira ya esos cantos necesitan alguien que le ponga vida pues voy a cantar entonces yo usted empieza mira esos músicos necesitan tal vez un poco más de reverencia voy allá la música se da cuenta usted empieza a entender la necesidad en esa hora donde Dios está obrando los discípulos entienden hay necesidad y Jesús le dice bueno ustedes denle de comer parecía parecía se da cuenta que Jesús les está enseñando y les está dando órdenes fuera de lógica fuera donde sus sentidos no comprenden nosotros tal vez no tenemos ni para nosotros hermano cuando usted acepta la palabra de Dios usted tiene recursos sin límites ya el punto es como usarlo como beneficiarse de ello una de las peores cosas que usted puede hacer volverse negativo hacia lo que Dios coloca en su corazón porque muchas veces Dios coloca deseo de compañerismo tal vez Dios mismo lo coloca tal vez deseo de compañerismo en algunos con los humanos de Colombia pero viene y el diablo dice si pero ya no si fuera aquí un milagro yo fuera si porque uno mira circunstancias pero yo le pregunto que tal si si es Dios quien colocó ese 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 jalón cuando Dios coloca el deseo también produce los recursos y aquí nos damos cuenta que obra Dios así todo deseo errado definitivamente viene del diablo pero el deseo correcto no puede venir de nosotros porque todo hombre mentiroso dice no hay justo ni a un uno y cuando dentro de usted toma lugar un deseo de conocer la palabra de Dios no salió de usted ese vino del cielo cuando toma lugar dentro de usted un deseo de ir y tal vez viajar por compañerismo eso no puede venir de aquí ni del infierno eso viene del cielo siempre lo correcto hay una sola fuente de lo que viene solo Dios verás solo Él es el bueno entonces el secreto y muchos de nosotros nos perdemos la opción por cuanto no discernimos el Espíritu de Dios obrando y nos atamos siendo negativos si cuando dentro de usted viene un deseo quiero cambiar mi vida quiero dejarme de cosas ya si eso es Dios y luego usted deja que ese deseo se apague si pero esto pero lo otro pero mejor después eso es la voz del diablo ya si pero es difícil pero esto ya es Satanás ya cuando Satanás mira que Dios ha soltado un deseo Él no puede venir y obligarnos pero Él dijo que enviaría hambre Él dijo que enviaría sed y bienaventurado el que lo recibiera y se aferrara a ese hambre y a la sed por Dios en su palabra sería saciado el peor error que podemos cometer nosotros juzgar juzgar todas las cosas que Dios coloca en nuestro corazón por los sentidos no si hay algo si Señor de una otra manera en algún momento yo sé que puedo usted tiene que atravesar a creer en el mundo de la fe ya no lo limita a Dios ya no ya no lo cuestiona a Dios porque en el mundo natural no si yo si quisiera pero no tengo tiempo pero esto pero lo otro o pero no tengo los recursos si hermano pero ellos al tener a Jesús tenían los recursos y recuerden no tenían el Espíritu Santo no tenían a Jesús en ellos Jesús con ellos y Jesús con ellos estaba dispuesto a ponerles los recursos para servir a aquellos que se esforzaban por oír la palabra de Dios aleluya cuanto más Jesús en su pueblo cuanto más por eso nuestro entendimiento debe ser así si nuestro entendimiento debe moverse de esa manera si hemos recibido a Jesucristo y es la palabra de Dios en nuestro medio la palabra de Dios no ellos pero la palabra de Dios tiene los recursos más que suficientes para cualquier necesidad en este caso era gente que fue a confesar su fe a su deseo de ser ayudado por Jesucristo y él tuvo compasión de ellos ellos también se compadecían por el hambre natural pero Jesús está compadecido por su hambre espiritual y los está ayudando entonces cuando le dijeron Señor despide Jesús le dijo no tienen necesidad de irse dadle vosotros de comer dijeron nos tenemos aquí cinco panes dos peces y como le vamos a dar se da cuenta nosotros vemos hermano cosas paradójicas en nuestro medio usted que cree que los hermanos más buenos que ellos semana tras semana se esfuerzan se ponen de acuerdo aportan comen juntos se hospedan viajan ¿de donde cree que está viniendo eso? porque sin discernimiento podemos pensar que eso es algo normal algo humano está bien humanamente usted puede hacerlo un esfuerzo una vez al año una convención pero cada fin de semana y año tras año estamos viendo ¿por qué? si cuando si no recuerde cuando los hermanos se movieron al principio hermano suena bonito suena bonito suena bonito si pero así no era la iglesia apostólica la iglesia apostólica no cocinaba para sacar fondos para la ciudad de la iglesia era familia era para compartir los unos a los otros ¿se da cuenta? hermano pero tantos y unos y unos y unos ni van a colaborar y unos ni van a ayudar y unos solo van a querer comer más ¿sí? ¿usted que cree que no tiene Dios el control? ¿ah? si Dios nos llama algo el otro verá los recursos piénselo han pasado como 5 o 6 años y se pensaba que no se podía hacer ni siquiera una vez al mes ¿se da cuenta que llegó la gente se elevó ahora ya no lo ve carga ese deseo correcto vamos dando pasos para caminar en el mundo de la fe porque somos egoístas por naturaleza si compartimos es con con la familia natural pero luego compartir con hermanos que a veces por primera vez los vemos hospedarlos tener tanto aprecio tanta confianza porque vemos lo que estaban viendo estos apóstoles estaban viendo gente que se movía por Jesús no se movían por iglesia gente que se movía por Jesús gente que iba por Jesús y cuando nosotros vemos gente moviéndose por la palabra de Dios Dios en esa hora proveerá los recursos aleluya no se asuste en esa hora no tema en esa hora deje que los planes de Dios deje que el sentir de Cristo fluya en usted y usted se encontrará operando proezas el pueblo que conoce a su Dios que esforzará actuará hará proezas aleluya gloria al Señor nosotros hemos conversado con hermanos estamos en un mundo de negativos es como conversar con un hermano de un lugar hermano dijo veo los cultos de ustedes veo como están para allá para acá es tremendo oh me gustaría eso pero yo no puedo y por qué le digo no puedes hermano tú vivir ese tipo de vida uy hermano es que yo pues soy joven y tengo 30 años ya y le digo con mucha más razón pues no pues que usted supiera que no tengo ni donde caerme muerto entonces le digo que positivo ¿no? ¿te enseña así la Biblia a hablar? ¿así te enseña a hablar? no pero hermano pero así son las cosas hay que ser realista no la única realidad verdadera no es este mundo la única realidad verdadera es la palabra de Dios el mundo real es el mundo de la fe es el mundo real Dios hace paradojas sí me acuerdo cuando fuimos allá con algunos hermanos también allá contaban los hermanos de Chile bueno hermano ¿cuándo vuelve? pero ustedes pueden ir allá y se reían jajaja sí digo ustedes pueden ir sí pero ¿cuándo? ¿cuánto? ¿cómo costará? y no sé qué no sé cuánto no pasó meses y ellos estuvieron acá igual cuando nos paramos aquí ¿se acuerda? hermano usted puede viajar saquen pasaportes saquen esto todo el mundo se reía ¿por qué? porque hemos estado años atados a los sentidos donde queremos vivir una vida cristiana tan débil tan débil en fe tan obediente a las circunstancias ¿pero se da cuenta de lo que ha tomado lugar? ¿cómo los hermanos pueden moverse allá acá trabajar vemos los jóvenes tomando su lugar como la palabra declara que debieran ser ejemplo que debieran ser lo más fuerte de la iglesia esas cosas que estamos viendo ¿quién cree que lo hace? ah porque son jóvenes buenos ¿acaso sin Cristo no está atada la necesidad al muchacho? estamos viendo cosas paradójicas lo sobrenatural día a día estamos viendo esas cosas cuando conversamos con los hermanos de Colombia la primera vez bueno en algún momento venga sí, sí, sí algún día hermano cuando de pronto las dos semanas ya estaban acá hermano ¿alguna vez ahí? sí, alguna vez sí hermano para hacer una reunión allá sí, algún día algún día mire la reunión que hicieron un montón de gente ¿se da cuenta? gente que dijo vengan hermanos yo quiero hospedar yo quiero compartir un poquito de gente y así hemos visto eso vez tras vez y mucho de eso por citar hemos visto todos estos años esas cosas reuniones a veces un hermano y hay otro hermano allá que me está llamando en San Ignacio hermano véngase todo dice yo quiero hacer una reunión él vino acá estuvo aquí yo quiero hacer una reunión dice si yo antes hacía para el mundo dice fiestas ¿cómo no voy a hacer ahora para Jesucristo? ¿se da cuenta? ahora están tremendo porque se da cuenta uno ya no ya no ve difícil hay algo hay un deseo de querer actuar cuando usted se encuentra con Dios ya no se puede quedar tranquilo se da cuenta cuando vinieron de la nada cuando nos reuníamos los hermanos empezó a trabajar la palabra de Dios mire el lugar que han hecho ¿sí? pero ¿sabe? Satanás no se queda tranquilo él trabajará arduamente para que nosotros empecemos a entrar en soberbia y soberbia lo detiene ya no avanza más y no solo eso sino empieza a retroceder pues es importante vigilar que nunca nos salgamos de nuestro hábitat es el mundo de la fe y cuando usted está en su hábitat ¿cómo es? observe les dijo Jesús denles de comer y les dieron de comer mándenlos sentarse qué locura ¿sabe qué hermanos? tomen asiento es hora de la cena no tenían ollas para preparar comida ¿sí? no tenían platos ni desechables sientes hermano para servir la cena seguro tal vez medio nerviosos pero el maestro lo dice igual es ¿por qué te mueves? porque la palabra de Dios lo dice no veo mis ojos no me dicen las circunstancias no me dicen pero la palabra de Dios lo dice tal vez medio nervioso pero nunca la palabra de Dios dice algo que es mentira nunca la palabra de Dios dice algo que no suceda solamente se requiere el entendimiento para saber operar estas cosas nosotros vamos a un mundo donde el hombre fue creado donde no hay límites ¿se da cuenta cuando Jesús empezó a enseñar a esos iglesias? dijeron no toda casa necesita puertas porque por la puerta no más se puede entrar ni por la ventana se puede ¿sí? cuando Jesús resucitó empezó a quitarles el entendimiento a quitarles el pensamiento y el concepto de que solamente lo que los sentidos dicen es verdad ¿sí? ¿por qué crees que se metió por la pared? solamente por mostrar que es poderoso para enseñarles lo que sus sentidos dicen y les han enseñado que nadie puede meterse por la pared Jesús dijo miren y lo que el novio era simplemente según la Biblia ella y él son lo mismo ella y él son lo mismo Jesús les está mostrando mira a donde ustedes van a llegar mire el precio que yo pagué para que ustedes entren a esta realidad y cuando se asustaron dijeron no, no, no esto no es humano ha de ser espíritu no puede ser así le dijo traigan a ver que comer y luego un come un espíritu le dijo ¿se da cuenta? porque sus sentidos los ataban igual los otros los sentidos nos atan de tal manera que nos limitamos pero ustedes ya deben tenemos evidencia como hemos visto Dios moviéndose hermanos oh ya nos parece normal ya que podamos ver jovencita piénselo hermano la hermana Elizabeth si desde allá Santa Roja la Pampa Argentina menor de edad y la confianza de sus padres y los medios y todas las cosas recuerde ¿se da cuenta? ver a Pedro hermana Anabella ya no hay problema lo vemos a veces por Chile a veces por Argentina a veces por Colombia por Perú por Ecuador entonces afuera miran van a ser millonarios esa gente ¿se da cuenta que no es dinero? no se sabemos como pero ¿ah? y hay gente con más recursos no puede hermano operar de esa manera para eso es para mostrar nunca para las cosas de Dios nunca lo limite por eso mucha gente no hermano algún día ¿cómo que ahora? una iglesia no si todos somos y la gente empieza siendo negativo tenemos mucha evidencia ¿si? de que la palabra de Dios tiene recursos hermano ilimitados solamente el secreto es que usted sepa por qué lo quiere hacer porque hay gente ¡ay si que bonito! oye voyme a Colombia voyme allá voyme acá ahí es donde usted fracasa ay voyme porque quiere conocer porque tiene un deseo tal vez de viajar ahí es donde fracasa pero cuando es como el deseo como fue aquí en estos apóstoles la necesidad del pueblo de Dios la necesidad de los creyentes cuando es por eso cuando es por compañerismo ¿si? cuando es por crecer en la fe cuando es por ayudar en la fe señor que lo ayude pulano que lo ayude no dijo tú ayúdalo ¿si? señor que el predicador ayude que el pastor vaya allá no tú anda tú ayúdale no hay límites por eso cuando Jesús los jala aquí observe es decir estamos en San Lucas 24 cuando Jesús habla con ellos le dice ¿por qué estáis tristes? ¿qué platicas son esas? y le dijeron tú eres el forastero tú eres el que no sabe lo que ha pasado dice el versículo 19 él le dijo ¿qué cosas? ellos le dijeron de Jesús Nazareno ellos están hablando ahora otra clave es el que siempre aparece cuando la gente habla de él es una de las claves por eso es un gran beneficio un gran beneficio que siempre esté hablando de la palabra de Dios ese es muy poderoso él siempre aparece cuando hablan de él entonces empezaron a hablar mira varón poderoso profeta se da cuenta que él pudo haberlo dicho miren mis manos miren mi cara que no me reconocen escuchen mi voz todo eso él desactivó que lo reconozcan él no quiere que lo reconozcan por vista él no quiere que le reconozcan por el oír él no quiere que le reconozcan por físico porque él sabe que eso de eso viene a liberarnos viene a liberarnos de eso viene a jalarnos al mundo de la fe el mundo de la fe es el mundo más alto entonces él les viene a jalar al verdadero ver si entonces mire dice el versículo 25 cuando dicen bueno las mujeres nos han hablado y dicen que ha resucitado pero nosotros no lo hemos visto dice el versículo 24 fueron algunos de los nuestros al expulcro y hallaron como las mujeres habían dicho pero no le vieron a él no sabemos lo que ha pasado en realidad todo es una confusión todo es una condición difícil entonces él les dijo o insensatos gritaros de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho se da cuenta él a donde los cala se da cuenta cuando Jesús el que vive en el mundo de la fe el que no está atado a este mundo caído el que no es prisionero del diablo el novio se da cuenta cuando él tiene cuidado que su novia no lo reconozca él por sus sentidos naturales eso no lo eso no lo va a ayudar no lo va a ayudar porque como dijo este rico dijo que Lázaro vaya y uno que resucita de los muertos eso hará que crean no mentira mentira los sentidos son el peor estorbo y el poder que el diablo tiene para mantenerlos atados fuera de la condición fuera de nuestro hábitat fuera del mundo para el que hemos sido creados así como ha sido creado el pez para el agua así como ha sido creado el venado para la montaña o las aves para árboles o para el aire el cristiano el cristiano el cristiano ha sido creado para vivir y moverse y desenvolver todas sus habilidades pero en la palabra de Dios fuera de la palabra de Dios todas las habilidades del cristiano se atan fuera del agua todas las habilidades del pez se desactivan esto no lo veo lanzarse veloz no ahí está saltando y no sabe qué hacer se da cuenta fuera de la tierra las habilidades del venado desaparecen en el fondo del mar las habilidades del ave del águila se desaparecen y Satanás lo sabe Satanás el enemigo de esta novia él sabe cómo desactivar toda su capacidad por la cual él nunca lo podrá vencer si ella vuelve a su condición original la única manera de Satanás tener éxito sobre el pueblo de Dios es sacarlo de su hábitat la fe el mundo de la fe el mundo de revelación el mundo de Dios no fue creado el hombre para operar por fe entonces cuando Jesús viene va a tratar con ellos ya la victoria está lograda ya hay regreso y el camino de regreso a casa ya existe el precio ya ha sido pagado el velo ya se rasgó las espadas de los quirubines ya se mancharon la muerte ya fue vencida el sepulcro ya fue derrotado ya nada impide regresar ¿qué es lo que falta? Jesús viene a trabajar ahora lo que falta ahora lo que después después de que todo ahora ¿en qué Jesús va a trabajar con su iglesia? ¿en qué? ahora va a trabajar a que ellos lo puedan ver a Él a que ella lo pueda ver a Él no por sus sentidos no por vista no por entendimiento humano Él va a ser duro Él va a ser severo pega un jalón fuerte hacia la palabra de Dios aleluya insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho ¿se da cuenta? eso es lo que falta jalarlo al creyente hacia la palabra de Dios porque esa es su ávida cuando usted entra a la palabra de Dios usted ni siquiera sabe lo que es capaz no sabe su velocidad todavía ahí tal vez en la arena el pesaísta lo ponen al delfín en el agua ¿se da cuenta? qué gran realidad cuando el creyente vuelve a la palabra de Dios va a tomar lugar en su vida lo que usted nunca experimentó jamás va a elevarse tan alto en su pensar en su desear el solo compañerismo el solo compañerismo con Jesús empezaron a preocuparse por la gente que quería escuchar a Jesús y eso activó recursos para que ellos atiendan las necesidades de los que querían oír a Jesús eso era antes que el precio sea pagado antes que la muerte sea derrotada antes que el sepulcro sea derrotado antes que la resurrección tome lugar pero el compañerismo con la palabra sí pero ahora Dios no nos llama a compañerismo solo con la palabra pero come el libro a que entremos al mundo donde la palabra esté en nosotros y cuando la palabra esté en su pueblo dijo ahora sí profetiza habla aleluya es necesario es necesario porque observe Jesús el novio ahora va a enseñarle a ella va a jalarlo a ella porque Satanás quiso en el principio lo jaló a esta novia fuera de la fe fuera de la palabra de Dios al razonamiento lo jaló al mundo del espíritu ahora Jesús bajará a ellos hacia el alma hacia la palabra de Dios porque en la palabra de Dios su alma va a despertar en la palabra de Dios su alma va a recibir alimento su alma va a recibir medicina su alma va a recibir fuerza salud y un alma saludable salmos uno aleluya todo lo que hace prosperará da su bruto su tiempo su hoja no cae es plantado junto a corrientes de aguas aleluya te da cuenta que es ese es el mundo al que Jesús ahora sabe que debe entrar por eso él dice les dice incertar tu salgo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria observe y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba todas las escrituras de lo que de él decían Jesús es un predicador que a ver a ver que les predicó a la iglesia donde caiga el dedo si no él sabía lo que tiene que hacerse para redimir la gente él sabía que tenía que tener un ministerio de media semana de la semana 70 él sabía que tenía que morir en Jerusalén como lo supo estaba escrito todo en su palabra todos los hechos de él toda su jornada en la tierra ya estaba escrito en la palabra de Dios y toda la jornada en la tierra del cristiano está escrito en la palabra de Dios la diferencia entre Jesús y nosotros es que nosotros no nos atrevemos a creerlo él sí él se atrevió a creer eso es verdad él se atrevió a estar atado a esos límites que la palabra de Dios le declaraba él sabía solo en media semana tu ministerio él dijo está bien lo que la palabra diga y es en Jerusalén que tienes que morir está bien serás escupido serás y empezó a leer Salmos 22 y empezó a darse cuenta como que tendría que ser de tal manera burlado desnudado y echarían suerte sobre su ropa partería sus vestidos sí el que come pan con él iba a traicionar él vio todas esas escrituras y atrevió a creerlo él sabía la palabra de Dios es verdad vino como hombre y estando en la condición de hombre se humilló a lo sumo ante quien se humilló ante la palabra de Dios se humilló a lo que la palabra de Dios decía la palabra de Dios revelaba la paga de pecados de muerte se humilló a eso que tenía que morir que tenía que ser Isaías 53 se humilló a eso cuando vio a Daniel la mitad de la semana la mitad de la semana sería quitada la vida del Mesías se humilló a eso máxima humillación a la palabra de Dios a lo que la palabra de Dios decía de él y ahora le va a enseñar a ella cuan obediente cuan fiel cuan leal el varón el Mesías es a las escrituras que hablan de él le va a abrir desde Moisés y le va a mostrar que todo lo que lo que la escritura hablaba del Mesías el Mesías se ha humillado ha sido obediente a esas escrituras le va a mostrar a ella el camino de la victoria le va a mostrar a ella el camino de redención el camino de regreso es entrar en la palabra de Dios con un interés que profetiza las escrituras para mí que dicen las escrituras para mí así como él vio las escrituras y decidió creerlo decidió que se cumpla en él entonces ahora él le dice estas cosas no era necesario dice el 26 no era necesario que el Cristo pueda decir estas cosas y que entrar en su gloria están tristes uy mira lo que le pasó él dice no era necesario observe no está hablando desde razonamiento humano les está hablando desde la esfera de la profecía acaso no estaba profetizado acaso el Mesías y acaso Jesucristo era cualquier persona acaso él no vino a cumplir profecía acaso él no vino con un propósito divino no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria y comenzando desde Moisés siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía deja ver todas las escrituras eso es lo que necesitaban ya fue pagado el precio ya hay opción de regresar pero ahora Jesús les va a llevar lo que necesitan antes lo que necesitan después lo que necesitan después de la resurrección después del sello de la Pascua después del poder vivificador en escena que necesitan si ir a la palabra de Dios el abrir de la escritura para ir a Hechos 2 para que vida eterna entre en ellos Hechos 2 vida eterna en ellos el sello de Dios la vida de Cristo en ellos pero entre la muerte de Cristo y Hechos 2 hay una necesidad que tienen ellos y Jesús empieza a enseñarles y entró como puede ser la puerta está cerrada no puede ser porque ellos necesitan ser liberados necesitan salir del mundo del razonamiento del mundo de los sentidos al mundo de la palabra de Dios lo cual es el mundo de la fe y en el mundo el que vive en el mundo de la fe ya no lo atan las obras del hombre ya no lo atan una casita hecha por el hombre paredes que han hecho el hombre o pintada de color que lo pintó el hombre nada que el hombre sin Cristo hizo puede atarlo puede limitarlo a uno que está afuera de la condición caída a uno que no está subido del enemigo Jesús empieza a mostrarles no puede ser no puede atar nada a un hijo de Dios pero esta casa nadie lo puede penetrar al menos tendría que hacer bulla romperlo nada de bulla y volvió a salir así y lo creyeron de tal manera que ahora Dios le dice a Felipe quieres ir allá rápidamente si señor vamos ahora si ya terminaste ahora te llevo a otro sitio Felipe ya no se hacía problema porque ya entendía no hay límites para Dios así usted tiene que moverse en esta hora no le ponga límites póngase disponible voy a llenarme tanto de la palabra de Dios y si Dios quiere moverme y él coloca el deseo yo voy a ser obediente vamos a ver un pueblo un pueblo que está marchando aquí impresionados dice que esa palabra de Dios a donde está yendo no ardía nuestro corazón mientras no sabría que las escrituras eso era su necesidad antes de vida eterna ellos oh hermano jalados al mundo de la revelación al mundo de la palabra de Dios entonces ellos están caminando siguiendo la palabra de Dios como los 144 mil siguiendo al cordero no lo sabían pero están siguiendo al cordero y cuando siguen al cordero la palabra va a su corazón no va a la mente va al corazón aleluya usted puede ver lo mismo por eso cuando vemos eso cuando la gente se mueve por la palabra de Dios cada reunión cada escritura va a su corazón y cuando la palabra de Dios va a su corazón su actitud cambia la tristeza se va la discusión entre ellos se va ellos corren con nuevas de resurrección ellos corren con noticias de resurrección aleluya ellos corren oh hermano con noticias que va a acabar con la tristeza de la iglesia que va a acabar con el temor con las dudas con melancolía ellos corren con buenas nuevas oh dijo darán aplausos delante de vosotros los árboles porque llevan nuevas de resurrección aleluya esa es la condición a la que Dios empieza a mover su pueblo esa es la realidad en que cada uno empieza a anhelar en su corazón no puede usted quedarse tranquilo hay algo adentro que desea que otro más vea desea ver a otro mirando a Jesús eso no es usted es el amor de Jesucristo en su corazón ¿sabe por qué? porque antes antes usted deseaba verlo en la iglesia ahora usted desea que capte la verdad de la palabra de Dios eso hace Dios siempre sucede eso miren los días de Josías cuando el libro fue hallado ahora Josías empezó a mover todo su pueblo ¿a qué? a la palabra de Dios lo mismo Josías cuando el libro fue hallado cuando habla de redención observe lo que decidió leamos rápidamente para una pequeña referencia allá en 2 de Reyes 23 en el capítulo 22 hay el libro y Dios le dice no vas a morir por cuanto te has humillado ante el libro has creído el libro has llorado tu corazón se ha confundido lo mismo que los dos caminantes hacia Maús y cuando el entendió estas cosas en el capítulo 23 de 2 de Reyes entonces el rey mandó Josías mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén y con los sacerdotes y los profetas y con todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová se da cuenta ahora un deseo ahora el rey mueve a todo su reino un pueblo entero jóvenes, viejos todos, pequeños todos y la Biblia registra esa escena todos para que para que el libro sea abierto a ellos porque Josías entendía entendía la clave para no ver el juicio sin fe es imposible agradar a Dios y fe y razonamiento no caminan juntos porque uno es duda el otro el otro es fe si entonces cuando nosotros miramos estas cosas nos damos cuenta por la palabra de Dios como es que Josías mueve la gente hacia la palabra de Dios eso no es un evento simple porque en el capítulo 24 ya Babilonia destruye Jerusalén pero antes porque Babilonia destruyendo Jerusalén Babilonia invadiendo el mundo entero eso es lo mismo que la gran tribulación los tres años y medio pero antes de eso el mover de Dios la obra final de Dios se da cuenta porque Jesús nos mueve a la palabra de Dios porque porque Jesús sabe lo que necesitan para ir a Hechos 2 Jesús sabe que necesitaban lo que necesitaban para ir a Hechos 2 liberarse de que las circunstancias los atan de que ellos tenían que entender que la obra de Dios no está atada a ninguna esfera humana ni a ninguna obra humana no aquí está el santo templo ¿qué santo templo? Jesús lo atravesaba aquí está la casa no, no, no Jesús por eso que les enseñó a ellos no, está Pedro encarcelado Pedro cuando empezó a caerse todas las cadenas y todas las puertas abrirse él pensó estoy viendo visiones esto no puede ser real ¿se da cuenta? era muy difícil creer que el hombre fue creado para que nada hecho por el hombre lo pueda atar para que ninguna circunstancia humana lo pueda atar pero ellos fueron llevados fueron llevados fueron instruidos a eso ¿se da cuenta? no era casualidad y luego Pedro tocó la puerta y dijeron no va a ser su ángel imposible ¿quién va a liberarse de esa cárcel? ¿se da cuenta? ellos fueron llevados a eso y luego dijeron vayan por todo el mundo no nosotros ¿qué vamos a ir? aún con el Espíritu Santo era muy difícil pero la Biblia profetiza que en el tiempo del fin habrá un pueblo que se atreverá a creer y eso la única manera es la única manera de ir ahí es lo que hizo Jesús con su gente los llamó fuertemente la atención a las verdades escritas en la palabra de Dios los puso en comunión los puso en compañerismo los conectó a ellos con la palabra de Dios no con él como persona con su cuerpo la Biblia muestra dice ellos dijeron no ardía en nosotros nuestro corazón mientras nos abría las escrituras ¿qué es? las escrituras la palabra de Dios y ellos en una unidad Jesús colocando la palabra de Dios ahora en sus corazones para que el Espíritu Santo venga a vivificar esa escritura ese mensaje eso que Jesús trajo voz de aclamación y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo ¿para qué era? para vivificar esa enseñanza ese mensaje ¿se da cuenta? entonces nos damos cuenta aquí en Segunda de Reyes también antes de que Babilonia tome control ¿cómo es que este rey tipificando ahora al pueblo de Dios el que haya libro el tipo de los siete sellos en el tiempo donde en el hallar del libro se encontró el sacerdote y el rey eso es el cordero y el león ¿cuál fue el efecto después del libro ¿qué efecto colocó? colocó un pueblo que ahora estaba marchando en pos del cordero en pos de la palabra de Dios un pueblo todos de pequeño a más grande todos para oír el libro no era para oír a Josías en ese día Josías el rey el más grande entendía el más grande a quien se debería oír si supuestamente era el más grande Josías no Josías entendió hay otro más grande Josías entendió no necesitan oírme a mí no les va a pasar nada Josías entendía hay alguien de quien deben oír y eso era del libro esa era la palabra de Dios eso es lo que cada creyente está tomando lugar llamándose no para estar dándose chismes o cosas que no edifican pero llamándose y buscando compañerismo para compartir lo que entendemos como Josías entendía la palabra de Dios evitará el juicio aleluya puede ver lo mismo en Nehemias 8 el pueblo que regresó de Babilonia en Nehemias 8 un sentir un deseo bajo el corazón del pueblo del más pequeño al más grande de que de que querían el libro deseaban la palabra de Dios para poder ir a fiesta de Tabernáculos aleluya vemos esas cosas porque Jesús los lleva ahí que hay ahí en esa palabra y eso es lo que vamos a ver si aunque sea una cita en el mensaje el poder de Dios para transformar ¿por qué ir a la palabra de Dios? ¿si? ¿por qué trabajar hasta que la palabra de Dios no ardía nuestro corazón cuando la palabra de Dios no se abría no se era abierta? ¿qué hay? ¿qué contiene la palabra del Señor? ese es el mundo de la fe ¿y qué pasa cuando la gente entra ahí? el mensaje el poder de Dios para transformar el párrafo 252 el párrafo 252 dice esto el cuerpo de Jesús fue vivificado después de que estuvo muerto fue vivificado y en el sepulcro el cuerpo de Jesús fue vivificado por la palabra de Dios ahora se le meten las cosas ¿si? Jesús acababa de resucitar y Él no hace algo por hacerlo Él hace algo para redención hace algo para ayudar a su novia y está haciendo lo mejor quien sabe que debe hacerse lo mejor y eso es moverlos hacia su palabra pero luego dice el profeta aquí el cuerpo de Jesús fue vivificado por la palabra de Dios ¿de qué manera? ¿por qué la palabra de Dios vivificó su cuerpo? ¿por qué la palabra de Dios puede vivificar a un creyente? ¿por qué? observe y fue transformado de ser un cuerpo muerto una imagen fría a un resucitado y glorificado hijo de Dios eso es lo que estaba en los caminantes de Maús un resucitado y glorioso Jesucristo pero ¿por qué? Jesús empieza a mostrar lo que su iglesia necesita porque Él sabía todas las profecías todas las profecías que hablaban de Él Él le está mostrando mira haz como yo mira todas las escrituras todo lo que habla habla de mí todas las cumplí y todas se han cumplido lo que yo tenía que cumplir lo he cumplido y lo que Dios tenía que cumplir lo ha cumplido para que ella haga lo mismo con sus escrituras porque toda la Biblia habla de Él y de ella eso es todo solo es Jesucristo y su novia entonces Jesús le está mostrando a ella mira yo conozco todas las escrituras que son para mí las conozco la puedo apuntar en cada profeta dijo y puedo probar que todas la he cumplido Él pudo mostrar pudo leer pudo leer Salmo 22 cada Salmo pudo leer Zacarías 12 pudo mostrarles acaso no entré ¿por qué creen que el Mesías acá dice la Biblia que el Mesías se debería entrar en un poino hacia Jerusalén ¿entró o no? ah si si entró aquí está escrito Él no podía hacer nada que no esté escrito Jesús empezó a enseñar si Él es Mesías no puede hacer nada lo que no esté escrito porque Dios no puede obrar con alguien fuera de lo que esté escrito si Dios va a tomar a alguien es para que se cumpla escrituras que ya están escritas porque la obra de Dios con su iglesia está escrito el plan de Dios con su iglesia ya está escrito solo que Jesús conocía las escrituras que hablaban de Él ahora Pablo empezó a conocer las escrituras que hablaban de la novia entonces dice cuando Jesús le mostró eso le empezó a mostrar ¿por qué la palabra lo resucitó? ¿si? porque Él fue a la cruz sabía lo que iba a pasar fue al sepulcro y sabía lo que iba a pasar ¿si? fue a muerte sabiendo que tenía que ir a muerte pero también sabiendo lo que iba a pasar después de eso porque Él dijo será el Hijo del Hombre será torturado será esto será lo otro pero resucitará el tercer día ¿cómo lo supo? esto dice el cuerpo de Jesús fue vivificado por la palabra de Dios y fue transformado de ser un cuerpo muerto una imagen fría a un resucitado y glorificado Hijo de Dios porque el profeta en Salmo 16 10 si usted desea notarlo dice 16 10 del Salmo dijo no dejaré su alma en el sepulcro ni dejaré que mi santo vea corrupción estas escrituras Jesús lo vio y decidió creerlo voy a la tumba pongo el precio y hay escrituras que hablan de mi resurrección él no podía entrar en resurrección si no se atrevía a conocer si no conocía y no se atrevía a creerlos por eso cuando habló a sus discípulos les empezó a mostrar porque Él ha resucitado les empezó a mostrar donde está el éxito de su victoria les empezó a mostrar porque Él no puede ser vencido les empezó a mostrar porque Él no se ha dejado guiar por circunstancias porque Él pudo haber pensado ¿quién puede vencer los azotes romanos? ¿quién puede vencer esa crucifixión? ¿quién puede vencer y puede salir de una tumba? Él no pensó en eso el secreto es no mirar las circunstancias y no darle gloria ni considerar las cosas terroríficas que el diablo pudiera hacer si no Jesús no estaba pensando en la desgracia y en las cosas terroríficas que el diablo podía hacer no le dio gloria más bien sudó y la cosa que no lo habló ¿si? porque vio tan terrible lo que iba a pasar sus dos gotas de sangre pero no le dio gloria al diablo más bien dijo que tu voluntad sea hecha entonces ¿a qué escritura está apuntando? está apuntando a las escrituras que hablan de su victoria que hablan de toda su jornada y su victoria ¿se da cuenta? Jesús miró las escrituras y se atrevió a creerlo ahora dice el párrafo 153 esa palabra tiene que cumplirse es palabra de Dios él pudo haber mirado uy ¿quién va a escapar de los romanos? ¿quién esto? nadie se escapa los romanos son terribles él no miró eso él miró antes que los romanos existan la palabra de Dios ya estaba escrita antes que la muerte antes que la muerte exista la palabra de Dios ya estaba escrita ¿sí? y más grande que la tumba más grande que el infierno más grande que el diablo más grande que Roma más grande que Babilonia es Dios y su palabra todo lo demás es del tiempo la palabra de Dios es de la eternidad el mundo de la fe hermano es un mundo tan especial que el creyente entiende de ahí en adelante él sabe cómo usar su lenguaje él va a cuidarse porque él sabe que lo que él habla eso va a pasar porque aún cuando Dios lo encuentra usted empieza a activarse muchas cosas y desde que usted empieza a tomar en serio la palabra de Dios lo que usted dice ya es de mucho peso y es que tiene que tener mucho cuidado con lo que habla tiene que tener cuidado con darle al diablo opción de victoria tiene que ser sabio en ello tiene que tener cuidado de dar en su pensamiento cualquier opción al enemigo porque el poder de la palabra de Dios empezará a moverse en la vida suya entonces dice esa palabra tiene que cumplirse es palabra de Dios escuche plantela en su corazón usted dice plantela en su corazón si usted quiere irse en un rapto no nada más tú deja que la palabra nada más el sacerdote sea el único que la hable el único que la estudie esa enseñanza ya llega tarde porque de eternidad a eternidad ya salió la palabra de Dios y la palabra de Dios ya fue colocada en el corazón del verdadero hijo y la palabra de ningún sacerdote hecho por el hombre va a poder tener más efecto en el hijo de Dios que lo que la palabra de Dios declara por eso que el mensaje de mano branca sigue vigente porque si yo le envío dijo Dios le dijo si yo te enviaría y no hay nadie que te crea tú que crees que hice eso si yo te estoy enviando es porque aunque sea hay uno le dije y si todavía el mensaje está vigente es porque hay creyentes que van a escuchar este énfasis de que hacer protagonista no una iglesia pero la palabra de Dios si porque hemos escuchado tanta predicación que no que presenta la palabra de Dios pero no como la clave el secreto el poder pero aquí dice ¿quién dice en el rapto? oh yo quisiera fe de rapto quiero ver el rapto señores envíame esa fe de rapto pues ya se lo envió desde el edén desde que tomó lugar la caída Dios se lo envió del edén al rapto ha dado la mejor arma del edén al rapto fe de rapto siempre ha estado disponible así como dijo una virgen concebirá ha estado disponible esa escritura no se atrevieron a creerlo pero un día llegó una jovencita que se atrevió a creer esa escritura a confesarlo a defenderlo simplemente se cumplió está disponible desde el rapto solamente trabaje para que plante la palabra más allá de su mente en su corazón porque tiene que pasar por la mente pero hasta que llegue a su corazón ¿se da cuenta del beneficio? por eso Jesús sabe Jesús los está jalando a su palabra él pudo ver si solamente se trataba de mostrarles que está vivo rápido pudo haber dicho esto estoy vivo no te pongan tristes así de simple pero no si la vista no es solución no nos libera el oír natural ninguno de los sentidos nuestra real libertad se encuentra cuando vamos a mirar las cosas por la palabra de Dios a tomar atención de tal manera que la palabra de Dios pueda conmugir nuestro corazón ahí recién puede lograrse nuestra libertad porque Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad os libertará entonces si ustedes quieren irse en un rapto plante la palabra de Dios en su corazón escuche esto si ustedes quieren ser cristianos genuinos ¿quieren ser un cristiano genuino? ¿cómo hermano? tú ten fe cree que lo serás así no es pues porque fe no es algo solamente si, si, si yo lo creo yo lo creo algo así de suelto fe está basada en la palabra de Dios ¿quieren ser un buen cristiano? ¿quieren ser cristianos genuinos? tome esta palabra y haga como Ezequiel que dirijo con el libro para que el profeta y la palabra llegaran a ser uno y nunca permita que ningún teólogo educado de por aquí tras de echarlo fuera de usted ¿por qué? yo sabía que iba a haber algunos teólogos que se le van a dar de muy educaditos que iban a buscar a hacer un trabajo para el diablo ¿cuál era su trabajo? buscar sacar la palabra de Dios fuera del cristiano entonces el profeta dice no permita que algún teólogo educado de por aquí trate de echarla fuera de usted porque el diablo directamente no puede tiene que usar tiene que usar medios vicariamente tiene que trabajar un solo trabajo un solo logro Satanás desea sacar la palabra de Dios del cristiano sin la palabra de Dios nunca será un buen cristiano sin la palabra de Dios no hay rapto para él sin la palabra de Dios no hay limpieza para él sin la palabra de Dios reinada para él no hay quien lo pueda ayudar entonces Dios sabiendo estas cosas ¿si? entonces podemos ver estas advertencias aquí rápidamente el párrafo 281 del mensaje el poder de transformación el poder de transformación mire a Jesús moviéndolo a ellos ¿a dónde los está moviendo? al mundo de la fe ¿si? en el mundo de la fe el ver se eleva el oír se eleva el entender el deseo ahí ¿quiere ser un buen cristiano? alguien que tenga sus deseos más elevados que lo que tiene un humano común planta la palabra en tu corazón lo hace la palabra de Dios suple cada necesidad suya Dios nos dio lo mejor no hay nadie más bueno que él si él supiera que muchos pensamos a veces si tuviera dinero solucionaría mis problemas Dios sabe lo que soluciona nuestro problema y nos ha dado su palabra ¿por qué? porque la palabra de Dios es el mundo para el cual hemos sido creados cuando un cristiano vuelve a la palabra de Dios ¿qué va a pasar? lo mismo que pasa cuando el pez vuelve al agua lo va a disfrutar el cuerpo la carne medio que va a pelear pero adentro hay un pez alma que disfrute el agua de la palabra aleluya gloria al Señor entonces el mensaje el poder de Dios el poder de transformación párrafo 281 dice esto la palabra de Dios es su espíritu ¿si? la palabra de Dios es su espíritu y su palabra viene a su profeta y la palabra está llamada la palabra está llamada a transformarlo a usted nosotros somos conscientes que necesitamos un cambio en nuestra vida el predicador él debiera ser alguien que tiene el amor por la gente que quiere ver la vida de los creyentes transformados vidas transformadas él quiere ver eso como Pedro quería ver el hambre de los hermanos que están oyendo la palabra de Dios que se acabe entonces a la solución que pensó humanamente que se vayan a buscar que comer pero Jesús le dijo ustedes tienen la solución por cuanto están deseando si un predicador deseara ver a su pueblo con vidas transformadas con vidas cambiadas Dios les revelaría estas claves que ya están en la Biblia ya están en el mensaje y empezaría a trabajar para mostrarle mira toma el mensaje lee estudia a ver que estudiaste ahí estaría ahí hasta si el creyente lograra comer la palabra de Dios ve piénselo día tras día libro tras libro de la Biblia de Génesis a Apocalipsis de Apocalipsis a Génesis ¿sabe qué va a pasar? eso irá transformando su entendimiento su deseo por fuera porque lo último que la palabra de Dios logrará lo último es cuerpo transformado pero antes que haya cuerpo transformado primero hay pensamiento transformado deseo transformado un mundo interior transformado un lenguaje transformado acciones transformadas actitud transformada ¿quién lo va a hacer? la palabra de Dios si nos importa realmente el cambio de la gente trabajemos por eso crezcamos tanto en ello para ayudar a esa realidad ahí está el poder ahí está la clave ahí está el cambio entonces la palabra de Dios es su espíritu y su palabra viene a su profeta y la palabra está llamada a transformarlo a usted de lo que son de las cosas del mundo a la imagen de hijos e hijas de Dios de lo que usted es por eso Jesús ahora va a moverlos va a moverlos hacia la palabra de Dios cuando la palabra de Dios dice confugía su corazón oh hermano el espíritu de Dios puede sellar eso porque el espíritu de santo no va a sellar la palabra de Dios en la mente no va a sellar la palabra de Dios en los libros nada más cuando usted trabaja para que la palabra de Dios tenga el corazón ahí recién va a sellar porque usted no va a sellar un documento en blanco usted va a sellar un documento que usted lo ha leído sabe el contenido entonces recién va a firmar o va a sellar cuando las letras el contenido ya están en el papel ahí recién pone el sello el papel que debe estar el contenido es el corazón del cristiano y no es difícil por eso dice y la palabra está llamada a transformarlo a usted de lo que son de las cosas del mundo la imagen de hijos e hijas de Dios y la palabra solamente puede venir a través de estos profetas cuando ellos hablan y tenía que ser comparado con la palabra cualquier profeta que hablaba tenía que compararse con lo que ya estaba escrito y mostrar que era la palabra si profeta hablaba y era comparado y se mostraba que era la palabra dice entonces si usted acepta esa palabra probada y examinada que es de Dios ella lo transformará de un hijo del mundo a una hija o hijo de Dios si entonces por eso es que Jesús está moviendo su gente sacándolo no yo resucité que pasa porque están tristes no y la Biblia dice que cuando él les partió el pan se dieron cuenta ahí les abrió los ojos ya estuvieron hablando con él ya les trató un poco mal ya les abrió las escrituras si ahora ya se sentó a la mesa y entró a su casa ya oraron les parte el pan listo entonces ellos ellos se dan cuenta fue él y por qué no nos dijo que ha resucitado Jesús no hace nada vanamente por qué tuvo que abrir las escrituras esa es la necesidad del pueblo de Dios eso es lo que cada creyente necesita porque Jesús está buscando que no la gente lo reconozca por sus sentidos eso se necesitaba antes de que el precio sea pagado por eso en este día vino abrió los sellos ya nunca lo vimos físicamente por nuestros sentidos pero si al ver el contenido de la revelación nos damos cuenta es él es él es él el que ha hecho eso por sus características no por vista por sus características nos damos cuenta que es él aleluya vale un último para aquí hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa párrafo 102 parrafo 102 voy a leer rápidamente es como la gente que lee la receta en un frasco de medicina y no se toma la medicina de que sirve leer la receta bueno ellos se van a los seminarios y aprenden la historia de la iglesia y aprendemos la ética de la iglesia y aprendemos lo que dice la biblia y todas las palabras griegas y podemos decirles a ustedes lo que significa pero eso simplemente les dice lo que dice el frasco lo que dice las indicaciones y yo puedo decirles a ustedes lo que dijo Pedro en el día de pentecostés puedo decirles que la promesa es para ustedes y ustedes dicen yo creo eso yo puedo creer que esta medicina está aquí para la enfermedad puedo creer que es correcta pero hasta que yo la tome yo tengo que tomármela vean la sinceridad miren ustedes dicen yo creo eso con toda sinceridad eso es verdad pero ustedes tienen que tomársela y cuando ustedes la toman ella sufre efectos en el paciente cuando el creyente al creyente se le puede mostrar eso hace el predicador mira esto mira esto usted dice si amén pero si usted no va y la toma usted no va a haber efecto si porque el otro puede leerle mira esta es la receta para esto para esto para esto ah ya gracias va y lo toma ah si si va y no lo toma si entonces dice cuando usted la toma ella sufre efectos en el paciente y cuando ustedes toman la palabra de Dios ella sufre efectos genuinos del Espíritu Santo por la fe en la simiente de Abraham se da cuenta el beneficio la palabra de Dios cumple muchos propósitos en algunos tiene que lavarnos otros tiene que instruirnos en unos trae lluvia de señas en otros trae lluvia temprana otros lluvia tardía en unos es es agua que lava en otros es fuego que quema si es vestido que viste de acuerdo a la necesidad de cada uno y no nos va a dejar ahí esas mismas escrituras que sirvieron con un objetivo son las mismas que van a servir con el siguiente objetivo toda nuestra necesidad es la palabra de Dios pero solamente hay que tomarla de una manera individual ponerla en efecto no si llámela este ya me lo sé ese mensaje ya me la leí no solamente es conocimiento no es material didáctico es pan es alimento es vida eterna es poder de cambio es poder de transformación cuando usted la lee la estudia y todavía puede estar no suficientemente impresionado como Esteban que ya no podía callar porque se detiene la única manera que se detenga y todavía es la vida suya no es como aquello de la iglesia apostólica en su amor de hablar por él porque se detiene la única manera que sea un orgulloso un orgulloso no se quede ahí eso es triste quedarse ahí oh hermano ya de vez en cuando puedo leer algo puedo hablar algo bien bien no te detengas pero el objetivo a donde debemos llegar es la iglesia apostólica la actitud de Esteban la actitud de cada uno de ellos entonces a fe de rapto porque Dios se ha propuesto traer de regreso la gloria postrera de la casa será mayor que la primera la postrera la primera era la iglesia apostólica no solo que lo digamos es la receta pero tómelo con ese objetivo trabaje con ese objetivo con esa definición aleluya observe cuando ustedes toman la palabra de Dios ella surta efectos genuinos del Espíritu Santo por la fe en la simiente de Abraham ella hace algo en usted ella la palabra hace algo en usted que hace saca la incredulidad de usted que más hace y pone su mirada en las cosas de arriba quien hace eso el pastor quien hace la iglesia se da cuenta lo que la palabra de Dios hace y lo dice alguien que Dios bendicó que está diciendo la verdad que más hace porque Jesús dijo si yo fuera levantado a todos atraería a mí mismo y él es la palabra porque en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y la palabra sigue siendo Dios y si la palabra es levantada si usted levanta la palabra de Dios y usted la recibe en su corazón ella lo va a traer a usted a Dios así es porque ella es Dios amén oh cuánto le amo la palabra siempre es la verdad y no existe no existe no existe una mejor manera que la manera provista por Dios no existe otra manera no existe no hay otra receta esa es la receta mostrar lo que dice y luego que el creyente tome esa receta y la aplique a su vida que hará que te hará las cosas del mundo hermano yo quiero dejar yo si me quiero meter a la palabra pero primero quiero cambiar es al revés si usted quiere entrar a ser cristiano a ser hijo de Dios tome la palabra de Dios lo único que hará de usted un hijo de Dios lo único que hará de usted mirar las cosas de arriba lo único que va a transformarlo el problema es que muchos de nosotros hemos estado en tal condición errada que la palabra de Dios lo tomamos y si transformó algo de nosotros y muchos están contentos con ese algo que cambió y se han estancado porque debería estar cada uno en una condición más gloriosa no se detenga hermano soberbia es terrible entienda lo poco que estamos viviendo para el Señor todavía no es justo todavía todavía Dios es digno de que lo representemos mejor crezca más avance más ame más hacer las cosas correctas entre al mundo de la fe más allá de su sentido no lo ponga límites es que yo no puedo es que yo me canso es que yo esto no se ate a las circunstancias no le dé gloria al diablo no comete ese error no entre en esa desgracia no es bueno vamos a dar gracias Señor entramos al mundo de la fe donde la palabra Dios fue hecha protagonista en el corazón de Jesucristo y mire el efecto entonces nosotros también entremos a humillarnos y ser leales y fieles a lo que la palabra Dios declara de una manera sincera aleluya Dios los bendiga a todos todos nuestros hermanos en los diferentes lugares donde estén lo unido Dios los bendiga a todos aleluya bueno si podemos hablar de cada lugar no tomamos un tiempo grande pero apreciamos a cada hermano anhelamos y cada sermón que buscamos predicar es pensando en cada uno tenemos un anhelo un deseo para cada hermano para cada hermana traer algo que nos ayude es por ellos por eso es una gran bendición el compañerismo y ver a cada hermano porque eso nos motiva nos inspira atraer recursos para que cada cristiano entre a una realidad más gloriosa con su creador aleluya y es que Dios los bendiga a todos los hermanos y la palabra de Dios siga ayudándonos en sus vidas amados señor Jesús gracias por este tiempo que nos has asignado estamos disfrutando señor estas verdades seguro de una manera pequeña tal vez nos permites el acceso pero queremos disfrutar señor eso pequeño es más grande que cualquier poder sobre la tierra y en el infierno más grande señor que cualquier poder que el infierno pueda tener una verdad pequeña de tu palabra siendo hecho clara en nuestros corazones Dios pero no queremos detenernos queremos seguir señor estando en tu presencia y oyendo la verdad de la escritura viéndola señor y que nuestro corazón pueda ser tan conmugido cada día cada momento y podamos disfrutar tanto señor tan agradecidos tan impresionados tan tan señor felices de poder ser parte de la palabra para este tiempo señor de la profecía para este día gracias por cada hermano por cada hijo e hija tuyo señor en los diferentes lugares oh cuánto apreciamos señor que te consideren a ti en su camino diario en su vivir diario cuánto anhelamos y queremos trabajar para ayudar a eso padre y ver cada día que esa unidad contigo siga haciéndose más indestructible más firme más única señor de cada uno de tus hijos y tus hijas provee las escrituras provee los recursos cada día directo a cada corazón señor a cada una de sus vidas tú conoces las necesidades y tú sabes enviar la escritura exacta para cada uno quitanos miedos quitanos temores que nunca te limitemos que seamos osados intrépidos en que cada deseo que colocas en nosotros podamos señor disponernos a que eso se lleve a cabo que nunca nos acomplejemos a veces por la falta de educación a veces por la falta de recursos por la economía escasa a veces por circunstancias a veces por salud pues señor si tenemos que dar nuestros últimos alientos en servicio para tu pueblo ayúdanos a ellos que nunca nos acomplejemos por algo que el diablo haga señor que siempre seamos soldados a favor de la fe en el nombre de Jesús ayúdanos a ellos señor te agradecemos por todo y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo amén de los randes de los randes de los randes de los randes de los randes